¡Ey! ¿Ya hemos estado? ¿Me ha enfrentado a ese científico? Pues no lo sé Vamos a abrir con la llave magnética por aquí Tenemos dos objetos Repelente máximo Hemos conseguido bastante cementerse aquí Tenemos aquí repelente máximo Y aquí tenemos hiperpoción Vale No son objetos demasiado útiles Los puedo comprar y tal Pero bueno Aquí tenemos otra superpoción Vale Y aquí tenemos a este Vale Contra este luchado ya Aquí tenemos un teletransporte Vale De momento no vamos a hacer nada más Abrimos todas las puertas de la planta 1 Vamos a volver a hacer lo mismo ahora Pero con la planta 2, vale Estábamos en la quinta Esta era la cuarta Esta es la tercera Y esta de aquí ya es la segunda planta Vamos a abrir Todo lo que podamos con la llave No sé dónde habrá puertas Mira, aquí hay una Aquí hay una en un científico Y hay un objeto Vamos a ver qué es esto Frasco de colonia máxima Vale Colonia máxima Vale, de momento no la voy a usar Pero en un futuro La usaremos seguro Aquí tenemos otra puerta La vamos a abrir Puedo luchar con esos dos Seguramente Pero quiero meterme por aquí Pero aquí no hay nada Están estas pokeballs aquí Pero no hay nada Y esto Podría servir esto para curar La verdad Podría estar bien Que eso funcionase para curar Pero no Esto nos lleva aquí A este teletransporte Pero yo creo que en esta sala Ya hemos estado ¿Tú luchas? ¿Pero qué te van para desayunar Los crios hoy en día? El primero chaval de antes Me ha dado una paliza Y ahora apareces tú por aquí Además, ¿ese cuándo permite Aquí la entrada a los niños? ¿Y tú? Ah, no, pues tú no Tú no Ha pasado Dark por aquí Ha reventado al que está ahí sentado Pero no te ha reventado a ti Claro que sí Certificado José Saca Grimmer Pues nada Pues habrá que reventar a Grimmer Mr. Mime ¿Estás listo? Espero que sí Está a nivel ya 43 Mr. Mime 42 y medio Bueno, supongo que hoy subirá el 43 Supongo que hoy Terminaremos ya con este evento De Silph S.A Y reventaremos a Giovanni Ahí está Psíquico y fuera Vale Psíquico y fuera Grimmer ¿Y qué más? Magmar Vamos a sacar a Magmar Podríamos seguir Iba a cambiar a Blastoise Pero bueno Vamos a seguir con Mr. Mime Sé que estoy utilizando Mucho ahora mismo Pero Es que es el que está más bajo de nivel Entonces me Me conviene subirlo Psíquico Y en principio va a caer No, pues no Pues pensaba yo que sí Me hace lanzallamas Tenemos buena defensa especial Aún así me quita bastante Y ahora voy a meter Vamos a meter una bola sombra Ahí fuera Pensaba yo que íbamos a reventarlo A un Psíquico Pero ya veis que no Aguantó bastante bien Magmar Es un Pokémon que bueno Parece que tiene buena defensa especial Porque no cualquier Pokémon Puede aguantar un Psíquico de Mr. Mime Y más cuando le saca 7 niveles En fin Vencemos a este Y nos vamos ¿Nos vamos por dónde? Pues podríamos usar ese teletransporte O podríamos seguir viendo esta planta A ver si hay algo Hola No había luchado contigo Parece que no había luchado con él Vale, pues habrá que luchar ahora Tiene un Pokémon Que es un Haunter Vale, Haunter Vimos que moría de una bola sombra Así que bola sombra Nos ahorramos ahí PPS Psíquico Y fuera Nivel 33 además No es un nivel muy alto Bola sombra Y Haunter en principio Va a caer con golpe Me gustaría que las animaciones Que esto fuese un poquito más rápido Porque al final son muchísimos combates No sé cuántos combates llevaremos de aquí 20 combates a lo mejor Y la verdad es que me gustaría Que fuese un poquito más rápido Pero bueno De momento es lo que hay Podría quitarle las animaciones de batalla Pero es que sin animaciones de batalla La verdad es que no me gusta nada Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Así que nos vamos a venir aquí a la derecha A ver si hay alguna puerta No No parece que haya nada más por aquí Hay teletransportes y eso Pero No hay necesidad de usarlos Por aquí Otro teletransporte No Pues vamos a subir de planta Vale Vamos a evitar de momento Los teletransportes Vamos a ir subiendo Las plantas uno a una Y vamos a ir abriendo Todas las puertas Creo que ahora mismo Es lo mejor que podemos hacer Por aquí Nada Por aquí no hay nada Por la izquierda Debería haber algo Hay teletransportes por aquí Vale Podemos ir por aquí Vale Contra este parece que me he enfrentado Y aquí podemos abrir Y podemos coger estos objetos de aquí Vale Son tres Una cura total Vale Una cura total Por allí hay otros dos Trozo estrella Trozo estrella Creo que solo es para venderlo Y una cuerda huida Joder Podrías darme Cosas mejores Digo yo Aquí atrás hay cosas mejores Cinco Super Balls Preferiría Ultras Y aquí Un Revivir Bueno había bastantes objetos Pero no os creáis que son Demasiado importantes Aquí estoy mirando No hay ningún objeto Estaba mirando a ver si había Un objeto oculto o algo Pero no Vale pues hemos abierto aquí Vamos a continuar por aquí arriba Que también podemos abrir Y hay otro científico Con el que nos va a tocar luchar ¿Verdad? Sí seguro Hola Quiero luchar Bueno no Todas las puertas Del edificio Están cerradas electrónicamente La única forma de abrirlas Es con una llave magnética Vale pues no No quiere luchar No quiero luchar O ya he luchado con él No lo tengo claro Vamos a subir de piso Este es el piso 3 A ver Sí efectivamente Este es el tercero Vamos al cuarto El cuarto Si es donde estaba el malabarista Yo creo que esto lo hemos visto todo Sí Esto lo hemos visto todo Vamos a subir a la quinta planta Quinta planta Donde está la sala esta de reuniones Por aquí abajo se puede ir Vamos a ir por aquí abajo A ver si hay algo A este creo que me he enfrentado Efectivamente Ahí hay un científico Al que me he enfrentado también Vale aquí en esta quinta planta También lo tenemos ya todo visto Vale no nos tiene que quedar ya mucho eh Vamos a por la sexta Sexta planta Vale Fuertecita Fuertecita Aquí hay un tío sentado Hola que tal Sería horrible que tanto Silph sea Como los Pokémon cayesen en manos del Team Rocket Y aquí tenemos a esta Con la que vamos a tener que luchar ¿Verdad? Soy una de las cuatro hermanas Rocket Muy bien Vamos a luchar contra ti A ver que me llevas Llevará dos Pokémon Tres Tres Pokémon me lleva Voltorb el primero Vale Voltorb que A ver vimos que Electro Era más rápido que Mr. Mine A bajo nivel Pero Voltorb no estoy yo seguro Voltorb podría caer de un golpe Vamos con Bola Sombra Vale Somos más rápidos Y Bola Sombra Revienta Voltorb No me jodas tío Autodestrucción En serio Vale no me ha quitado mucho No me ha quitado Prácticamente nada Vale es porque hay dos ataques Uno es explosión Y otro autodestrucción Quizá explosión es físico Y autodestrucción es especial No sé Será algo así Será algo así Vale Voltorb de nuevo Vamos ahora con brillo mágico Que tiene estado a favor Y va a caer seguro De la Bola Sombra no ha caído Porque no tenía estado a favor ¿Veis? De brillo mágico sí ¿La estrategia es sacar tres Voltorb Y hacer autodestrucción tres veces? Sí Sí La estrategia es sacar tres Voltorb Y hacer autodestrucción tres veces Pero la jugada no te va a salir bien Porque Mr. Mine es más rápido Y porque le saca nueve niveles Voltorb es un Pokémon rápido Esto a niveles parecidos Es un problema Vale Pero tenemos aquí ahora mismo a Mr. Mine Que es un Pokémon rápido Que además le saca bastante nivel Y es por eso que Que estamos como estamos ¿Eh? En caso de igualdad de niveles Este combate habría sido un problema Vamos a pillar esto Que es Pulso Dragón Ojo Pulso Dragón A ver, a ver, a ver Vamos a mirar un momento Si esto puede aprenderlo Alguien de mi equipo Porque esto es un ataque Bastante potente Vamos a ordenar esto un momento Vale Pulso Dragón Está Cola Dragón Pero bueno Cola Dragón es un ataque Que no me gusta demasiado Porque No es que tenga una gran potencia Y tiene bastante Porcentaje de fallar Y Pulso Dragón Especial 100 de precisión 85 de potencia Puede aprenderlo Charizard Y puede aprenderlo Blastoise A ver, ¿qué le podemos quitar a Blastoise? Ah... Le podemos quitar la protección Le vamos a quitar la protección La protección no la he usado, la verdad Vamos a quitársela Creo que tengo MT de protección O no ¿Tengo MT de protección o no? No, pues no estoy tan seguro Por cierto Compré Hyper Rayo Y compré Cola Dragón, ¿no? Creo que eran las dos MT que me faltaban Las compré en la tienda Bueno, en el centro comercial Para tener todas las MT Vale, Pulso Dragón Que se lo hemos enseñado a Blastoise Y vamos a ver Charizard ¿Qué ataque podría quitarle a Charizard Para meterle Pulso Dragón? Podría quitarle realmente Lanzallamas O bueno, Puño Fuego Podría quitarle Puño Fuego Quedarnos con Lanzallamas Y tendríamos un set bastante variado Vamos a quitarle Puño Fuego Vamos a quitarle Puño Fuego Puño Fuego es el ataque que me gusta Pero Lanzallamas tiene más potencia Va casi igual el ataque especial que físico Y bueno, pues por tener ahí Un poco más de variedad de movimientos Quizá le vendría bien tener el Pulso Dragón ¿Qué tenemos aquí? Tres Caramelos Intelecto Pues vale Aquí hay un teletransporte Que de momento no vamos a usar Y vamos a venir por aquí Contra ti he luchado, creo, ¿no? Sí Y por aquí tenemos una puerta, vale Otra puerta abierta Hola, ¿qué tal? Hola, tú no estás con esos del Team Rocket, ¿no? Es que has venido a salvarnos Pues muchas gracias Toma este Pokémon como agradecimiento Has recibido un Lapras Claro que sí, tío Sabía que te daban a Lapras así el FSA Pero no sabía cómo iban a hacerlo en este juego Y sí, nos lo han dado Lo teníamos en el laboratorio Pero estoy seguro de que estará mucho mejor contigo Es un nadador excelente Espero que cuides muy bien de él Pues aquí tenemos a Lapras, tío Claro que sí Claro que sí, tío Agua y hielo, ya lo sabéis Y bueno, pues No lo voy a meter en el equipo Tenemos a Blastoise Pero Lapras es un gran Pokémon también Caramelos raros, vale ¿Y tú qué? Hola, quiero hablar contigo Estoy convencido de que el Team Rocket anda detrás de la Master Ball Que permite capturar cualquier Pokémon a la primera Nunca falla Esos maletores tendrán pensado fabricar la Samansalva Vale Pues la Master Ball la quiero yo Y en principio supongo que me la darán Vale, por aquí vamos a continuar Yo he visto cosas ahí arriba, ¿no? ¿A ti me voy a tener que enfrentar? No Mira, está Darka ahí Está Darka ahí De hecho yo creo que era en esa zona donde te daban a Lapras realmente Pero bueno, me lo han dado aquí Hasta allí tendré que llegar con algún teletransporte de momento No sé cuál Así que vamos a seguir subiendo Y vamos a ver qué nos depara Esta planta Contra la Team enfrentado Y por aquí Tiene toda la pinta de que no he ido Por aquí no me suena haber ido ¿Hola? Si no retrocedes pediré refuerzos Ah, vale Pues igual si he luchado contra él Vale Lo que no he hecho es entrar aquí Igual sí Con el teletransporte No lo sé ¿Hola? ¿Qué te parece? ¿A que el edificio Silph es como un laberinto? Eh, sí Un poco laberinto sí que es Hemos abierto esa puerta Que no nos ha servido de nada Porque ya había luchado contra él Y por aquí no hay nada ¿He hablado contigo? ¿Será este el fin del Silph SA? No lo sé Creo que sí había hablado con este hombre Sí, me suena esa frase Vale, pues habrá que continuar subiendo ¿A qué piso estamos ya? Estamos en la planta 7 Nos queda poco realmente por ver Nos queda bastante poco Vale, aquí en la planta 8 Tenemos esta puerta Venga, vamos a abrir la puerta Vamos a abrir la puerta A ver a dónde nos lleva Nos lleva a otra puerta Y aquí tenemos a un científico Y tenemos varios objetos Tres Super Bowls No es lo que busco No es lo que busco Hay un teletransporte aquí Supongo que se podrá llegar aquí de otra forma Pero nosotros hemos llegado así No tenía por qué enfrentarme a él Si hubiese dado la vuelta Podría haber cogido ese objeto desde el otro lado Pero da igual Nos hemos enfrentado todos, tío No me voy a saltar ninguno Científico humano ¿Qué me llevas? Within Vale, Within no es un problema para Mr. Mine Con Psíquico Mr. Mine con Psíquico Va a reventarlo bastante rápido Fácil y sencillo Psíquico, 5 pps No quedan muchos Este Within es de hacer la guarra Este Within es de hacer protección De... De hacerte... Tóxico ¿Verdad? Pues no, no me vas a hacer nada He perdido un PP de Psíquico Sí Pero tú vas a caer de un golpe Vale, Within fuera Within fuera Vamos a ver qué más nos saca Mook, quizá Me ha sacado Within, ¿eh? Within de primeras, ¿eh? No... Normalmente lo saca Pokémon así flojitos Pero este ya... Saca Pokémon tochos, ¿eh? Within de primeras Electrode ahora Voy a cambiar Voy a cambiar porque es más rápido, tío Y así vemos otro Pokémon, de verdad Que llevamos todo el evento con Mr. Mine Voy a sacar las Aslas Y le vamos a hacer... Taladradora Espero que no haga autodestrucción Aunque si hace autodestrucción Soy tipo Acero, resisto bien Es que realmente ese Electrode no me puede hacer nada, ¿no? Eficaz Diría que no Va a ser más rápido Eso es evidente Me baja la defensa Pero bajarme la defensa me da absolutamente igual Si te reviento con golpe ¿Te reventaré con golpe? Sí No ha fallado la taladradora Gracias, Aslas Electrode fuera Vale, bien Y le queda solo un Pokémon Solo le queda uno Solo le queda uno Que es... Electabuzz Voy a seguir Me he bajado la defensa Pero voy a seguir Como me va un puño trueno Podemos tener un problema Pero no me va a meter un puño trueno Sí Sí, sí me va a meter un puño trueno Pues no me ha quitado mucho, ¿eh? La verdad es que me ha quitado bastante poco Vamos con taladradora ahí fuera Vale, bien A otro combate menos A otro combate menos Un combate más cerca de Giovanni Científico Manu ha perdido Sí, has perdido, tío, Manu Vale Un objeto aquí Que es... Ultraballs Tres Ultraballs Bueno, prefiero tres Ultraballs A cinco Supers Sinceramente Por aquí, por este lado No puedo ver nada más Vamos a ir por el otro Y vamos a ver que encontramos Camas por ahí Una enfermera Joy ¿En serio? ¿En serio? Es una enfermera Joy Una de las cuatro hermanas Creo que la última Creo que es la última hermana Y por ahí La enfermera Joy, tío Para curarme No sabía que estaba aquí No tenía ni idea Persia No sé si lo vamos a reventar De un Psiquico Pero lo vamos a intentar Sorpresa Gracias por la sorpresa Persian Eres muy grande Psíquico Psíquico Y nos vamos a curar Un momento con la enfermera Joy Y vamos a ver Qué más hay por ahí Vale, Persian cae Y diría que está La última hermana A ver qué nos dice Pero cómo es posible Que haya perdido Yo la mayor De las mismísimas hermanas Rocket Esto es inconcebible Vale, ¿me das algo? Dame un objeto Dame algo, ¿no? ¿No me das nada? Me haces honrado Pero mis hermanitas Me vengarán Diría que ya he ganado A las cuatro Quizá no hay nada Quizá solo hay que venzan A las cuatro y ya está, tío Pero no te dan nada No lo sé Aquí hay un objeto Que es un revivir Vale Me parece correcto Hola, enfermera Joy ¿Me curas? Soy una prodigiosa espía En una misión de infiltración Supersecreta Por eso me estoy haciendo Pasar por una enfermera Pero mira qué carita me traes ¿Por qué no descansas Un ratito? ¿Qué dice? Que es una espía Supersecreta Bueno, a mí Mientras me cure Haz lo que te dé la gana A ver Tiene toda la pita Que es por aquí, ¿eh? Estamos en el piso 8, creo Tiene toda la pita Que es por ahí arriba Vamos a ir al 9 En el 10 Ya hemos visto que no hay nada Más que un combate Pero vamos a ir al 9 Hola, ¿yo me he enfrentado? ¿A ti? Ah, sí Me he enfrentado a ti Tenemos aquí una puerta Vamos a abrirla Y aquí Aquí no hay absolutamente Nada Vale, hay algo más Por el otro lado Porque si no creo que Creo que ya es por ahí, ¿eh? Vale, aquí ya no hay nada Vale, diría que hemos terminado, ¿eh? Diría que ya Así que sí Hemos terminado con todos Porque en el piso 10 No hay nada ¿Verdad? Vale, piso 10 Tenemos esto Pero esto está bloqueado Vale Pues hemos terminado Vamos al piso 8 Porque tiene toda la pinta De que es por ahí Es el único sitio Ya que nos queda por ver Y yo diría que es por ahí Yo diría que es por ahí Además, justo antes de eso Te curan Tiene toda la pinta De ser el camino No sé cuál es, ¿eh? Yo sinceramente no sé cuál es Pero tiene toda la pinta De ser este Vamos a ir por aquí Nos enfrentamos a este Hola ¿Qué tal? No eres más que un Krio Y tus Pokémon ya te adora Sí ¿A ti no? No tiene pinta Seguramente tenga un Golbat Quizá un Golbat, ¿no? Sabemos que Golbat Evoluciona por amistad Y siempre Siempre el Team Rocket Tiene Golbats Y no Crobats Por eso Aquí no tienen Crobats Porque no están en juego No por amistad Koffing Vamos con Psíquico A Koffing Koffing va a caer de un golpe Y vamos a ver Qué más nos saca Pero tiene toda la pinta De que después de esto Nos vamos a enfrentar a Dark Quizá No sé si No recuerdo bien Si había combate contra Dark Aquí en SylphSA Ya lo hemos visto Que estaba por ahí No descarto Que nos tengamos Que enfrentar a él Tenemos aquí a Hunter Bola Sombra Y fuera Me gustaría que el camino Principal fuese por aquí Porque si no es por aquí Voy a tener que ponerme A probar De transportes A ver cuál es el vuelo Y de verdad Que no me apetece Pero bueno Sabiendo la dificultad Que tiene este juego Que te lo Te lo dejan todo Un poquillo más sencillo Quizá Quizá Tenga sentido Que sea por aquí Justo antes Justo después Perdón De curar a tus Pokémon Ojalá sea por aquí Porque como no lo sea Vamos a tener Un problema Vale Te transporte aquí en medio No tiene pinta De ser por ahí Oh sí 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 tenía pinta Sí tenía pinta Hombre Dark ¿Qué pasa? Alto ahí Es Atlas ¿Qué pasa? Pero bueno Tú de nuevo Sí ¿Qué pasa? Es más ¿Sabes lo que no va a pasar? Vosotros por aquí No permitiré que lleguéis Hasta donde se encuentra el jefe ¿Cómo? ¿El jefe? ¿Has dicho? José Ángel ¿Crees que Giovanni está aquí? Se lo he visto Así que el jefazo del T-Rocket Está en el edificio En ese caso Vamos José Ángel Es la oportunidad ideal Para derrotarlo ¿Me oyes? Te vas a enfrentar a mí Vale Ahí te quedas crack Ahí te quedas Atlas crack Vale Pues vamos nosotros A por Giovanni Que debe estar por aquí Vale Estamos ya en la última planta Oye Dime que son Jesse y James Molaría Molaría Y son Alto ahí Mocoso El jefe está en una reunión Muy importante Así que ya puedes darte Media vuelta O prepárate para luchar Miau Pues ahí vamos Contra Jesse Y James Justo antes de enfrentarnos A Giovanni Combate doble Y ya vimos que el último No fue demasiado fácil No es que sean fáciles Los combates dobles Contra Jesse y James Van a tener a Wizzing y a Arbok Evidentemente Y nosotros salimos Con Mr. Mike Y Pikachu Vale Pikachu es el otro Pokémon Que teníamos Vale Mejor Porque esas las aquí Sabéis que no hace nada Vamos con Psíquico Psíquico A Wizzing Psíquico A Wizzing Yo creo Y con Pikachu Le vamos a hacer Salpicasurf Golpea a todos No Salpicasurf Solo golpea a Wizzing y a Arbok Pues Salpicasurf Y a ver si hay suerte Y paralizamos Antes de que Mr. Mike Golpee Joder A ninguno de los dos Hemos paralizado Increíble Chiquico para Wizzing Wizzing cae Evidentemente Vale Con Mr. Mike La verdad es que este combate Ha sido bastante más fácil Ha sido bastante más fácil Con Mr. Mike Y con Esa subida de nivel Que tenemos Con respecto a A Al Team Rocket Pikachu nivel 50 Perfecto Y tenemos a Arbok Que usa Deslumbrar A Mr. Mike Supongo A Mr. Mike Vale Podría A ver Ojo porque la estrategia Ojo porque la estrategia Puede ser una locura ¿Qué pasa si hago? Cura total En Mr. Mike En el turno de Pikachu Y con Mr. Mike Ataco con Psíquico a Arbok Ojo porque la estrategia Yo creo que es brutal Fuella nociva ¿Es más rápido Arbok? ¿Es más rápido Arbok? Fuella nociva Y me envenena Pues sí Pues era más rápido Arbok Yo pensaba que era más rápido Mr. Mike Vale 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 No ha sido más rápido Mr. Mike Porque estaba paralizado Pero claro Yo le había quitado la parálisis Y pensaba que quitándola la parálisis Iba a ser más rápido ¿Qué pasa? Que cuando el turno empieza Ya se mantiene Esos turnos Esa El orden se mantiene Es decir Que si Mr. Mike Estaba paralizado Al comienzo del turno Va a golpear después ¿Vale? Va a seguir Estando paralizado Durante el turno Aunque yo le haya quitado la parálisis ¿Vale? Va a tener la velocidad De estar paralizado Aunque ya no esté paralizado No sé si se me ha entendido Pero más o menos Siempre igual El trilo que despega de nuevo Ahí se van Ahí se van Y ahí nos vamos a quedar Contra Giovanni Vale Combate contra Giovanni Vamos a sacar a Venusur Voy a poner a Venusur Porque Venusur Al final es la opción más Más fiable Que tenemos Y ya sabemos que Giovanni Giovanni va con los tipo tierra Así que Sin más Vamos a ir a por él Esa maceta de ahí dentro En forma de Odidis Mola, tío Vamos para adentro Giovanni, ¿qué pasa? Presidente, espero que no se te pase Por la cabeza mentirme Habéis conseguido desarrollar Una Master Ball ¿No es cierto? Desembucha ¿Acaso creéis que es tan fácil Crear una? Y ahora que has revelado Tus verdaderas intenciones Me niego rotundamente A fabricar una para ti ¿Cómo? Y tampoco vamos a crear Una legión de Pokémon Fuertes para vosotros Silver S.A. jamás se rebajará Crear Pokémon A partir de documentos robados Eso no es lo que acordamos Si no cumples tu promesa Me encargaré De que tus empleados Sufran las consecuencias Pero... Tú por aquí, José Ángel Qué coincidencia El presidente de Silver S.A. Y yo estábamos hablando De asuntos de negocios importantes No deberías meter las narices Donde no te llaman Te mereces un buen escambiento Por Fisgón Ya veremos el escambiento Que me mereció Giovanni Vamos a por Giovanni Ya por fin Segundo enfrentamiento Contra Giovanni El último es el del gimnasio Si no me equivoco Y me saca Persia Va con Persia Sabía... No me lo imaginaba Me imaginaba que iba a abrir Con Persia Pero bueno, da igual Porque vamos a meter aquí Drenadoras Y... Vamos a empezar A hacer aquí La guarda Sorpresa, en serio Que ataque más pesado Cuchillada No me metas crítico Por favor Vale, no me da crítico Vamos con Drenadoras Y vamos a ir Recuperando salud Vamos a meter Drenadoras Y estoy por meter Sustituto No sé si meteré Sustituto Ahora Vamos a meter Un tóxico Primero Por favor Venus No falles el tóxico Es que tiene cuchillada Tío, cuando me meto Un crítico de cuchillada Me revienta el sustituto Vale, no falla el tóxico Vale, está ahora mismo Intoxicado Y con Drenadoras Este Persia Está fuerísima Está fuerísima Y lo que voy a hacer ahora Es meter el sustituto Vamos a confiar En que el sustituto Aguante Es que si Si no me mete Crítico de cuchillada Aguanta dos turnos Vale, me hace cuchillada No me mete crítico Metemos el sustituto Y ahora con Megagotar Con las Drenadoras Y con el tóxico Este Persia Va a ir fuerísima Vale Y nos vamos a quedar Con el sustituto metido Siempre que No nos meta Un crítico de cuchillada Por favor Persia No nos metas Un crítico de cuchillada A ver, estamos teniendo suerte Porque ha metido tres golpes Creo Y ninguno ha sido crítico Ojo Hostia, se había quedado parado Completamente Vale, cuchillada Vale, no ha sido crítico Perfecto El sustituto Sigue con vida Y el Megagotar Revienta a Persia Creo que me podría haber ahorrado Incluso el tóxico No lo sé No lo sé Pero bueno Ahora tenemos Sustituto Y Y estamos bien de vida Estamos bastante bien de vida 120 Vale, vamos a acabar Raihor 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 cae de un Megagotar Raihor Es que no es ni un Raigo Cae de un Megagotar Ni Ni Drenadoras Ni mierda Megagotar y fuera Es que he caído un golpe Y ahora sí que puede ser Que me saque un Nido King O un Nido Queen O algo Que es tipo veneno también Entonces el Megagotar es neutro Y ahora sí que Vamos a meter otra vez Drenadoras No podré meter el tóxico Por razones obvias Porque es tipo veneno Saque el que saque Pero sí que no puedo meter Tóxico Pero sí Drenadoras Que es lo que voy a hacer Vamos a meter Drenadoras Tenemos el sustituto Estamos enteros de vida Y empezaremos a meter En Megagotars Drenadoras Ahí está Vale Vamos a ver que hace Nido Queen No sé que puede hacer Golpe cuerpo Va a meter el sustituto seguro Porque ya ha aguantado antes Una cuchilla de depresión Y encima crítico Vale Sustituto recibe el golpe No hay problema He metido las Drenadoras Y Venus Él está entero Vamos a ir con Sustituto otra vez Vamos a ir con Sustituto A ver si aguanta un golpe Esto es ya probando Esto es ya para probar un poco Vale Sustituto recibe el ataque Y aguanta Bien Me parece bastante correcto Pues ahora vamos a meter Un Megagotar Y esto Va a ser GG Esto es GG Drenadoras Sustituto Vengagotar GG Giovanni Te acabo de hacer un combate Con Venusur Bastante asqueroso Pero efectivo Y es una estrategia Que la usa también la CPU Bueno la CPU La IA La usa el juego La usa el juego Vale Usa la de La de meter Protección y autodestrucción Reducciones con tóxicos Y es bastante guarda Vengagotar Y Nido Queen Venga afuera Además es que somos Más rápidos Tíos Increíble Éramos más lentos que Persian Pero en Nido Queen Y Raijord Éramos más rápidos Pues ya está Acabamos el combate Venusur entero de vida El sustituto también por ahí Y fácil Combate ganado Giovanni Charizard nivel 49 Ah He vuelto a perder Si has vuelto a perder Giovanni Has vuelto a perder Has echado a perder Nuestros planes Para adueñarnos de Sil Femos cosa insoportable Pero Tim Rocket No ha dicho aún Su última palabra Que te quede claro José Ángel Nos haremos con todos los Pokémon De este mundo No lo olvides Porque conseguiremos Nuestro objetivo Cueste lo que cueste Ahora debo irme Pero volveremos a vernos Ahí se va Giovanni Y ahora el presidente De Silvisa Nos hará algo ¿No? Hola Gracias por habernos salvado Todos los que trabajamos En esta empresa Estaremos eternamente agradecidos De veras Hola ¿Qué tal? Hola chico Te agradezco de todo corazón Que nos hayas salvado De estos De esos rufianes Pica pica Jeje Porque por ahora Solo hemos fabricado Esta unidad Úsala con discreción Por favor Tenemos una Master Ball Que usaremos Por supuesto Para capturar a Miotu Pero Por lo visto En este juego Según he estado viendo Algún que otro vídeo Se pueden conseguir Master Balls En la cueva celeste Como objetos ocultos No sé que probabilidad Pero Hostia Que se puedan conseguir Master Balls Con objetos ocultos En este juego Es maravilloso Porque nos puede venir Muy bien A la hora de capturar Algún Shiny Algún Pokémon O bueno Al resto de legendarios Para capturar A cada legendario Una Master Ball Y así Pues te quitas de problemas Porque si es complicado Capturar a Pokémon normales Pues imaginaos Un legendario Vámonos a la planta baja Ya con esto hemos terminado El evento de Silvisa Quiero salir de aquí Para ver si hay algo Hola Pues nada Se acabó el descanso Tocó a volver al Cur Vale Yo creo que aquí ya En Silvisa No hay nada más que ver Dicen que ha sido un niño El que le ha parado Los pies al Team Rocket No serás tú, ¿no? Nah, eso es imposible He sido yo inútil ¿Tú te cuentas? Te pregunto si esto Que ha pasado con el Team Rocket Contará como accidente laboral O por lo menos Que me den días libres Por el disgusto ¿Cómo se quiere escaquear La gente de trabajar? Madre mía Salimos en Silvisa Y en principio Yo creo que no va a haber nada Sí Por eso Por eso He querido seguir Wow, José Ángel Es vencido a Giovanni Lo digo porque Perseguía al Talalas Hasta la calle Y vi como los Team Rocket Salían despavoridos De Ciudad Zafran Menos mal que lo tienes Todo controlado José Ángel A mí me daba un poco de miedo ¿Qué habría pensado Si los malos hubiesen sido Más fuertes? Brun, no quiero ni pensarlo Me alegro de haberte tenido A mi lado Para salvar a Silv José Ángel Ya nadie más Tendrá que pasar lo mismo Que Kubo Vale, ahora que vuelve A reinar la paz Voy a seguir mi periplo Por los gimnasios Pokémon ¿Tú te has pasado Por el de Ciudad Zafran José Ángel? ¿Cuántas medallas tienes ya? Wow, no está mal ¿Tú crees que conseguiremos Liga a la Liga Pokémon? ¿No podemos dormirnos En los laureles? Muy bien Lo que tú digas Pues Por ahora hemos acabado Con el Team Rocket Ya no queda mucho más que ver Ojo Yo vi como el jefe De Team Rocket Salía corriendo Del edificio de Silv Vale Ya no nos queda nada más Que el Team Rocket Que el Gimnasio de Ciudad Verde Vivo, el Team Rocket Se ha marchado Ahora podemos salir sin miedo Muy bien, pues Hemos acabado prácticamente Con el Team Rocket Porque el Gimnasio de Ciudad Verde Al fin y al cabo El líder es Giovanni Pero no deja de ser un gimnasio Sin más ¿Cómo? No me digas que Nos has librado de esos malectores Mil gracias ¿Te gustaría compartir un poco Con Criado por Silv? ¡Hombre! Ahora sí que me dan a Podrio Gracias, tío En Silv hemos conseguido A Lapras y a Porygon Ahí está, tío Registramos el Apokédex a Porygon Perfecto Se creía que sería El único Pokémon capaz de volar Por el espacio Pero no se ha visto Ninguno que lo haya conseguido Vale Porygon Es un poco muy informático Y tal, ¿no? Que va por las redes ¿No? Y tal Creo Creo que es algo así No lo sé No me hagan mucho caso tampoco Vamos a curar Y... Sinceramente Vamos a dejar el episodio por hoy No hay mucho más que ver hoy En el siguiente episodio ya entreremos a tope En el gimnasio de Ciudad Zafrán Y después de eso Supongo que habrá algún evento o algo Y alguien me enseñará A surfear Para que podamos ir a Isla Canela Así que nada Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio O sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks ¡Adiós!